Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran? Que bueno. Hoy vamos a iniciar, estamos iniciando con la vigésima cuarta edición del Festival Internacional Cultural del Mariachi, 20-24 Calimaria. Hoy quiero decirles que hay algo muy importante. Que después del año de 1969, cuando algunas personas, como don Enrique Quiñones, se le ocurrió formar un mariachi con Miguel Mondragón, integrado. Cuando empezaron con el mariachi en Los Ángeles, Andrés Vinci fue un integrante, Cecilio Mondragón. Y puedo contarles de muchos más. Esa travesía hoy se ha convertido en 24 años. Nada sencillo. Pero hoy, aquí estamos. Y estamos en el mejor festival, no solo de México, sino del mundo eterno. Porque hoy nos escuchan en otras naciones, en otros países. Y nos ven a través de Facebook. y a todos los que están aquí en Calimaya, que hoy no se encuentran en el Teatro del Pueblo. Los están viendo a través del canal 6 de Telecable. Y lo importante es que lleguen a todos los rincones de Calimaya, del Estado de México y de nuestra querida nación, que es México. Eso es lo más importante. Agradecer la presencia, por supuesto, y la representación de la licenciada Nelly, Mireia Carrasco Molines, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado, y especial y liga representante de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Un fuerte aplauso para ella. Y a todos los que nos acompañan aquí, en el escenario, muchas gracias por tu presencia. A mi cabildo, por supuesto. Que con ello se hace posible que se haga y se lleve a cabo este gran festival. Agradecerle mucho al síndico, a las regidoras, a los regidores. Hoy la presencia de las mujeres es muy importante. Y decían que las mujeres, hoy en día, es un tiempo. Yo digo que no. El tiempo de las mujeres ha sido cierto. Porque desde que son las madres de familia, son las que dirigen los vecinos de la Secretaría de México. Eso es lo que está. Hoy, no solo son damas de casa. Hoy son regidoras, son secretarias, son gobernadoras. Así están bien. Pero la verdad quiero decirles que se van a presentar durante 10 días ganas importantes. Empezando por los extraordinarios mariachis de Caimaya. Un fuerte aplauso para el mariachis de Bernalte, que nos antecedió en la primera participación. Un fuerte aplauso para ellos.